¿Qué es lo que hemos escuchado esta mañana? ¿Qué es lo que hemos escuchado esta mañana? ¿Qué es lo que hemos escuchado esta mañana? El 80% hasta el 90% se hacen de forma espontánea, por lo cual ninguna terapia es demasiado urgente si uno conoce esta estadística. La base del problema es que se lesiona o se rompe una arteria en la base del divertículo. Por eso es que el sangrado es intraluminal y en base a esta fisiopatología entendemos la forma que debería ser el tratamiento. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos en la hemorragia? Evidentemente la endoscopía es fundamental, hace diagnóstico y puede hacer terapia. La medicina nuclear probablemente ya está olvidada a los métodos modernos de adquisición de imágenes. La angiografía convencional pura como diagnóstica ya no se usa, solamente se usa como terapia. Y la angiografía por tomografía computada hoy día es el método de elección, ante la duda no solamente del sangrado, sino de la causa del sangrado. ¿Por qué el angiotarque es preferido hoy día? Ustedes pueden ver y conocer las imágenes, son entendibles, son reproducibles, se pueden hacer reconstrucciones, se puede explorar todo el abdomen y entender que el paciente es un todo en que uno puede encontrar otras patologías asociadas. Esta es una imagen de una tomografía con una angiografía en que se ve primero los signos del sangrado dentro del lumen del colon derecho, y además se puede hacer un mapeo completo de la estructura vascular, lo cual no solamente va a servir al cirujano en la toma de decisión, sino que también al equipo intermisionista para ver cómo se va a realizar la navegación. Esta otra imagen que hay en sangrado, aquí es un scan, es una reconstrucción multiplanar y una reconstrucción en colores que nos permite poder compararlo con la imagen angiográfica en el momento de realizar la terapia. ¿Cuándo se debe hacer un estudio angiográfico? Hay consenso en que cuando fallen todos los otros métodos, o sea, cuando falla la endoscopía, fundamentalmente es considerado el cold standard. Una vez que se realiza la angiografía y el paciente está sangrando, o sea, si evidencia el sangrado durante el procedimiento, se puede hacer un control hasta un 70-100% de los casos. En el año 1960 se fue a realizar la primera angiografía para estudios de sangrado digestivo. Se requiere un sangrado, un flujo al menos de 0,5 mil por minuto. Se ve la extravasación arterial y eso es fundamental para poder hacer la terapia. Y lo que uno identifica en los estudios son rellenos esféricos en la fase de nosa a nivel del divertido. Pero, ¿qué ha pasado después de 1960? No había un consenso respecto a si la terapia angiográfica es ideal. Y eso dado que el fantasma médico del riesgo de la necrosis, de necrosis del intestino, que en el fondo es un fenómeno considerado peor a la terapia. El tema es que en el año 1980 se publicaron los primeros trabajos angiográficos y hasta había un 30% de necrosis en el manejo angiográfico. Sin embargo, en el 2019, en trabajos chinos y otros también, pero este creo que hemos traído un trabajo chino, muestran que hay 0% de necrosis depende de la forma que se realiza la angiografía. Ya en el año 2000 se publican informes en que hay sobre 80% de efectividad en el control y con 0% de necrosis. Y eso está asociado a la evolución no solamente de las imágenes, sino que también los dispositivos que se utilizan para el control. En este trabajo publicado en el 2019, hay 31 pacientes, 5 no se pudieron cateterizar, 26 pacientes fueron embolizados porque se encontró el sitio del divertículo sangrante, uno resangró y en este paciente no hubo necrosis. Por lo tanto, quiero insistir en el punto de la evolución de la técnica. Hoy día se hace un acceso a través de un dispositivo coaxial, que significa un tubo dentro de otro tubo, el cual permite llegar hasta la porción más distal del área vascular donde está el punto de sangrado. Eso es la técnica de coaxial. Y los agentes embólicos también hoy día han variado porque son más pequeños y pueden llegar hasta lechos más distales, cosa que no se podía hacer hace 20 años. Este es un dibujo de lugar donde podemos llegar hoy día, que es la base recta, o sea, la parte más distal vascular del intestino. El esquema se produce de 0 al 10%, aumenta cuando el sangrado no es de un divertículo, sino de varios, y cuando se deben bloquear tres vasos embolizados, el riesgo que se perfore por el procedimiento alcanza hasta un 30%. Por lo cual, nosotros podemos identificar durante el procedimiento cuáles son los pacientes que van a poder tener una complicación asociada. Hay hasta un 48% de sangrado y eso está asociado a lo que decía Franco, que es la avanzada y patología asociada, como hiperglicemia, hipertensión, uso de AINES y antiagregantes. La recurrencia de sangrado depende de la estadística. En Asia está el 35%, en Estados Unidos está el 42% y en Europa también del país está un 6,9%. Este es un paciente con una hemorragia diverticular. Ustedes pueden ver cómo hay un relleno en la tomografía, un relleno oval de contraste en un divertículo. Esto nos permite hacer el estudio dirigido con técnica coaxial, en que hay un catete y sobre él otro más pequeño, que es llamado microcatete, que uno puede llegar hasta la base recta y en este caso es la imagen angiográfica al sangrado, que es el borde de un divertículo y ustedes pueden ver que se colocaron alambres, que son dispositivos de platino de 2 milímetros de diámetro. Este otro paciente de 80 años con una imagen tomográfica también de un relleno diverticular, en la fase contrastada tardía, se realiza el cateterismo y también muy distal a nivel de la base recta es depositado un colo. ¿Qué ha pasado en la clínica alemana? Entre el 2008 y el 2019, hemos recolectado 62 casos de hemorragia digestiva baja, de los cuales son 22 de origen diverticular, 16 pudieron ser controlados, y en uno de ellos tuvimos necrosis. El paciente que tuvo necrosis es un paciente de 80 años con limitación de su vascularización por edad y patología asociada. Tenemos necrosis en otros pacientes, pero son de vasculitis. Este es el único paciente que encontramos que hizo una necrosis asociada a la embolización y tenía comorabilidad importante. Este esquema muestra un protocolo o un algoritmo de trabajo y lo que más importante es que la primera parte, un identificado el sangrado y la causa, se debe hacer tratamiento médico y estabilizarlo homodinámicamente. Luego se pasa a endoscopía y si la endoscopía no se puede realizar, uno puede definir los estudios de tomografía o angiografía. Si nada de esto resulta, la cirugía debería ser la solución ante un resangrado. Por lo tanto, lo más claro es que en la primera parte del sangrado diverticular debe ser manejado en forma médica. La cirugía es el extremo y en la mitad está toda esta disyuntiva que hemos estado conversando durante la mañana y que por supuesto debemos trabajar en algoritmo en conjunto para que no nos pase lo que puede pasar cuando tú cometes un error en la guarda floja. El fundamento es decisión en equipo y decisión hecha a la medida para cada individuo. Muchas gracias. Gracias.